Guantanamera ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero Echar mis versos el alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un cierre herido Que busquen el monte de un faro Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Gu gettinando Que le haga un rostro Guajira, Guajira, Guajira ¡Suscríbete al canal!